A partir de hoy viernes y hasta el domingo, aumentarán las probabilidades de lluvias, esperando precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, informó el meteorólogo José Francisco Pérez Cel, subdirector de Procesos y Evaluación de la Secretaría de Protección Civil. Manifestó que este comportamiento meteorológico como parte de la temporada de huracanes y ciclones 2016 se debe a una onda tropical que en próximas horas arribaría a la península de Yucatán. En el transcurso de la noche de sábado y madrugada del domingo esperamos que esta baja presión se organice ligeramente más, adquiere una circulación más definida y la inestabilidad atmosférica se mantenga sobre la península de Yucatán, sobre todo para el día domingo, que esperaríamos un día más lluvioso sobre todo, pero bueno, básicamente el potencial de lluvia se mantiene prácticamente todo el fin de semana, desde hoy viernes hasta lo que sea sábado o domingo, pero principalmente el domingo durante prácticamente el transcurso de todo el día. El meteorólogo subrayó que no se espera que esta onda se desarrolle como ciclón tropical, al menos en las próximas 48 horas. Sin embargo, estos cambios favorecerán un ligero descenso en las temperaturas, sobre todo para el día domingo, cuando se espera que se registren máximas de 33 y 34 grados. Sí, esperamos que desciendan, no muy significativo, pero sí al menos unos 3, 4 grados las temperaturas máximas, por ejemplo, vamos a estar esperando hoy y mañana, sobre todo, temperaturas que van a acelerar todavía los 38, los 42 grados centígrados, ya para el domingo ligeramente menores, podrían ser entre los 30, 33, 34 grados centígrados, ambiente caluroso, pero ya en menor medida. Además, el domingo esperamos, bueno, cielos mayormente nublados, por lo tanto, vamos a esperar sí el descenso, ¿no?, para sobre todo para el día domingo. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia, aquí.